Música Esta pared embellece una de las esquinas de la calle de la Buena Mesa en El Mirado. Es una combinación perfecta entre naturaleza, paisajismo y muralismo. Y esa combinación, ese ingenio recorre el mundo del arte urbano por muchas ciudades. Aquí en Colombia la acogió Andrea Espinosa, una artista autodidacta que siempre confía en su intuición, en su observación, para plasmar formas y diseños según se lo permitan los pinceles y una particular combinación cromática. Música Parece una mujer frágil, pero desde pequeña siempre le han gustado los grandes formatos, como este. Y en ellos siempre refleja dos temas que le apasionan, la naturaleza y los rostros femeninos. Empezó haciendo pendones en el colegio y desde entonces comprendió dos cosas. Que ningún espacio le quedaría grande y que no haría otra cosa en la vida que no estuviera ligada a la pintura. Cuando empecé en el colegio, que empecé a hacer pendones de 4 o 5 metros para decoraciones de actividades en el colegio, me sentía como más tranquila en el formato grande, me gustaba mucho. Pero ya cuando me hicieron la primera propuesta como para hacer un mural, me sentí muy asustada porque era ya un plano diferente, era trabajar de otra forma para las ideas de otra persona. Entonces fue como un reto para mí, pero le hice y pues desde eso he tenido como estas experiencias y me ha gustado muchísimo. Se siente una niña en el muralismo, pero avanza al ritmo que le impone su entusiasmo. Porque inclusive ya la han buscado para decorar interiores como el de esta pizzería de envidado. El proceso ha sido tan experimental, nunca he tenido como, no me he definido dentro de alguna técnica, pero siento que de todo he tomado como un poquito de elementos. Y por ejemplo no manejo todavía muy bien el aerosol, siempre he sido más como de brocha y pintura, pero ahí de poquito siento que voy avanzando, pues apenas siento que mi proceso está empezando. El estilo de Andrea está definido por sus líneas, en especial la negra, pero sobre todo por sus colores fuertes, todos llamativos, ilustrativos e impactantes. Fue en el marco de un festival que se realizó acá en La Buena Mesa, cuando hacía parte del colectivo de circo, y se nos dio la oportunidad de hacer este muro. Nos dijeron como, ah, nos pueden pintar este muro, y yo súper contenta de una. La idea inicial pues de la persona que patrocinó los materiales era otra, pero yo al ver el árbol como que, esa era como la única cosa que se me venía a la mente, y yo pasé el diseñito así como breve para que lo viera, le gustó y ese día lo comenzamos a hacer y tornó mucha vida el lugar. Andrea no buscó en internet qué podía hacer con este mural. Fueron su introspección y su vista las que le permitieron elaborar esta perfecta combinación que de inmediato convenció al dueño del árbol. Y el árbol fue algo que de una me llamó la atención, entonces quise unirlo con el elemento de un rostro, que es algo como que también es muy característico de lo que yo pinto, y eso fue lo primero que se me vino a la mente, como tenía la forma perfecta de un afro pequeñito, entonces de una lo diseñé así. Andrea recorre el espacio urbano en busca de combinaciones llamativas y creativas, pero antes de pisar esas calles, su escuela nace en su casa, donde siguen diosando mujeres para luego plasmarlas en las paredes o en cualquier otra superficie. Allí también hace escuela con el tatuaje, otra de sus pasiones, y otro arte al que le quiere impregnar su propio sello. Así es ella, una joven renovada en sus pasiones, las mismas que la ponen hoy en una escala alta de inspiración, porque observa aquello que la mayoría de las personas nunca observan, y porque como buen artista ve las cosas de otra forma, con otros ojos, con otras intenciones, con las intenciones de contar un cuento pintado en una pared. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!